Ahora bien, niños, comenzamos esta clase de artes visuales, realizada los miércoles a las 15 horas. Pero no podemos comenzar esta clase sin antes dejar de invitarlos al gran taller de fútbol, el taller de fútbol inicial con el profesor Jonathan. ¿Ok? Recuerden que ese taller se realiza los días jueves a las 17 y media hora. Todos y todas están invitados a participar. Así que los esperamos en el gran taller de fútbol con el profesor Jonathan. Bueno, ya hicimos la invitación. Ahora quisiera que me ayudaran con las normas de la clase. ¿Ya? Para eso voy a pedirle el favor a María Victoria. María Victoria, activa tu audio. Bien, María Victoria. María Victoria, ¿me podrías ayudar con las normas de la clase, por favor? Sí. Bien. ¿Cuáles son las normas de la clase? Silenciar el micrófono, escribir el nombre en el chat, levantar la mano para hablar, escuchar a los compañeros y a la maestra y ser feliz. Muy bien, María Victoria. Miren, que felicito, súper bien. Ya veo. Y a ver, y María Victoria cumple su norma y coloca su micrófono en silencio. Así que felicitaciones y un aplauso para María Victoria y todos los niños que nos acompañan también, ya que saben cumplir las normas perfectamente. Niños, el objetivo de la clase de hoy es crear un diseño invernal. ¿Qué quiere decir? Ustedes mismos van a crear su propio diseño, mi corazón. Pero antes de eso, de dar a pie nuestro objetivo, o sea, de poner a trabajar nuestro objetivo y despertar nuestra curiosidad y nuestra creatividad, vamos a ver, con Emilio. Emilio, activa el audio. Emilio Ponce. Voy dando mi recorrido a ver quién tiene un audio, que parece que hay un micrófono que está desconectado. Oh, vamos a ver, todos atentos que el micrófono esté apagado ya. Solo Emilio debe estar participando. Oh, lo felicito, mi tesoro, qué bien lo hacen. Emilio, ¿qué ves en la pantalla, Emilio? Una frutilla y una manzana. Oh, Emilio aquí te va a preguntar la frutilla y la manzana, si tú sabes su nombre. Imagínate un nombre que la frutilla pueda tener y la manzana. ¿Qué nombre le podéis poner? ¿Qué nombre le pondrías tú? Coloradita, la manzana. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Ahora, vamos a ver si Emilio también cumple con la norma. Colocar su micrófono. En silencio. ¡Súper, Emilio, te felicito! Sí, Emilio, gracias por tu ayuda. Está una frutilla y una manzana, pero ahora las voy a presentar. Especialmente me dijeron a mí que las presentara con ustedes. Presento primero a Frutillita, ¿ok? ¿Se llama Frutillita? Miren por qué. Porque regala sonrisas. Vamos a estar atentos. Sofía Sánchez, ¿por qué se llama Frutillita? Active el audio. Porque regala sonrisas. Gracias, Sofía. Muy bien. Felicitaciones. Ahora bien, le pregunto acá, Begna. Escuche atenta. Begna, este se llama Manzanón. Miren por qué se llama Manzanón. Porque es el que cuenta cuentos a montón. Begna, ¿por qué se llama Manzanón? Activa el audio, Begna. Porque se cuenta cuentos. Porque eso cuenta cuentos. Bien, porque cuenta cuentos a montón. Niños, en este momento estoy viendo quiénes están atentos. Manzanón pregunta. ¿A quién le va a preguntar? ¿A quién le va a preguntar? Aquí veo a Mayra, que no la había saludado. Hola, Mayra. Activa tu audio. ¡Hola! ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. No te había saludado porque no te había visto. ¿Cómo estás? Me puede dejar escribiendo en el chat, que no alcancé. Bien, escríbelo, Mayra. Pero primero, Manzanón te va a hacer una pregunta. ¿Ya? Ya, ya. Atenta, atenta, Mayra. Atenta. Manzanón te pregunta. Hasta a lo que te diga responde, respondemos, ¿ya? Porque te voy a dar varias opciones. ¿En qué estación estamos? Miremos. Primavera. Observa las imágenes, Mayra, para que veas. Primavera. Verano, porque hay mucho calor. A ver. Otoño. O invierno. O invierno. O invierno. Mayra, ¿en qué estación estamos? En otoño. ¿En otoño? A ver. Invierno. En invierno. En invierno. Muy bien, Mayra. Felicitaciones. Ahora le voy a preguntar acá a Ada, Sofía y Ada Isabel. Voy con Sofía. ¿Ya? Ajá. Sofía, Mayra dice que estamos en invierno. ¿Tú qué crees? ¿Qué le podemos decir a Manzanón? Que sí. Sí. ¿Por qué? En invierno. ¿Y por qué estamos en invierno? ¿Cómo tú sabes, Sofía? Porque hay mucho frío. ¡Uh! Gracias, Sofía. Es increíble, niños. Coloquemos los aplausos en la pantalla. Sí. Vamos a ver si la opción es esa. ¡Uh! Sí. Invierno. Bueno, estamos en invierno. Muy bien, Gael, por los aplausos. Perfecto por haber contestado a Manzanón. Ahora, atentos, porque Manzanón nos invita a escuchar este cuento. El cuento se titula Gael y el árbol mágico. ¿Ok? Miren, niños, todos atentos. Gael y el árbol mágico. Ya se titula el cuento. Ahora, Isabela, qué bien verte, qué alegría. Vamos a estar atentos todos para escuchar el cuento. Ahora, comenzamos. Todas las mañanas, Gael se levantaba y desde su ventana veía un árbol, un árbol que brillaba, brillaba y caía la nieve alrededor. Pero era tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, que Gael no dejaba de mirarlo. Lo miraba en la mañana hasta que llegara la noche. Cuando llegaba la noche, perdón, el árbol brillaba. María Victoria, ¿qué pasaba cuando llegaba la noche? Pero bueno, ya. Ya parece estafol. Otaño. Muy autos. ¿Eh? De todo día se le ha ido. Entonces, ya se ventana de mañana a la noche. Pero adivinen, inclusive, en la mañana se lo. Sus hijos, a la mañana se sube, coja en la nariz de Gael. El rabate que hace demasiado intensivo. El árbol, un deseo. Un dedo. No se le ha ido a la cancha. ¿Qué pasa? Este es un cuento de Tomatón. Pero Tomatón, le dicen Tomatón porque... ¿Por qué le dicen Tomatón, Valentín? ¿Por qué le dicen Manzanón, perdón? Manzanón. ¿Por qué le dicen Manzanón, Valentín? Perdón. Porque cuenta cuentos. ¿Y cómo cuenta un solo cuento? Muchos. Ay, Valentín, gracias. Mucho. Porque cuenta cuentos a montón. ¿Saben por qué les dije Manzanón, Tomatón? Porque al principio le había puesto Tomatón porque decía, se me parece un tomate. Y después vimos que el personaje era una manzana. Entonces, Tomatón nos va a presentar otro cuento. ¿Ya? Pero esta vez va a ser diferente. Va a ser el cuento María Elisa y el árbol mágico. Pero nos va a presentar una imagen. Miren la imagen. Ahora quiero que me ayuden porque yo no voy a contar el cuento. No, simplemente Tomatón me dijo que les preguntaran a ustedes de qué creían ustedes que se trataba cada cuento. A ver, y voy a comenzar con Valentín. Valentín, ¿de qué crees tú que se trata este cuento? Eh... Mira la imagen. Ajá. Y estamos mirando a un pajarito en el árbol. ¡Súper! ¿Y en qué estación estaba ese cuento? El árbol mágico. ¡Bien, Valentín! ¡Qué bien! Yo estoy asombrada. Ahora voy a preguntar por acá. Vamos a ver. A ver. Aquí vengo. Estoy haciendo un recorrido. Aquí nos dijo Valentín que era una niñita que estaba con un árbol mágico, ¿ya? Y un pajarito. Ahora le voy a preguntar a Neley. A Neley, ¿qué más te dice a ti esa imagen? ¿De qué crees tú que puede tratarse el cuento que nos estaba contando Tomatón? ¡Manzanón! ¡Ay! Viste que me equivoco otra vez porque yo digo que parece menos mal que tengo a mis niños que me ayudan. Yo decía que era Tomatón o que era Manzanón. Ahora, ¿qué cuento nos estaba contando Tomatón? ¡No! ¡Perdón, Manzanón! A ver. A Neley, ¿qué crees tú que es este cuento? ¿De qué se trata? De la niña que pedió un deseo y se hizo raíz. ¡Bien! Te felicito, A Neley. Muchas gracias. Gracias te envía también Tomatón. ¡Oh! ¡No! ¡No es Tomatón! ¡Es Manzanón! ¡Y se me olvida! Niños, sí, efectivamente, es de un árbol. La imaginación es de ustedes y ustedes deciden cómo formar el cuento. ¿Ya? Ahora vengo acá. Hay otra imagen. Quiero que la vean. ¡Hola, Aranza! ¡Hola, Luciana! ¡No los había saludado, mi corazón! ¡Activen su audio, Aranza y Luciana! ¡Hola! ¡Hola, mis vidas! ¿Cómo están? Aranza y Luciana, ¿de qué creen? Miren cómo dice, una tarde de juego. ¡Tá, tán! Les leo el título, ¿ya? Una tarde de juego con Emilio. ¿De qué creen ustedes que se trata este cuento? Miren, miren. A ver. Están jugando todos. Muy bien. En la nieve. ¡Bien en la nieve! Te felicito, Aranza y Luciana. Ahora, niños, sí, están jugando todos en la nieve. Llegó el momento de que ustedes sonrían. Porque aquí está. ¿Cómo era que se llamaba? Manzanón, Tomatón, Cata. ¿Cómo era que se llamaba? A ver. ¿Cómo era que se acuerda, Cata? Manzanón. 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 Y la que está acá en la pizarra, ¿cómo se llamaba, Cata? ¿Quién se acuerda? Porque a mí se me olvidó. Hoy vine con la memoria un poco dañada. ¿Quién se acuerda cómo se llama? A ver. ¿Cómo creen que se llamaba? ¿Qué nos estás hablando? ¿Estás poniendo atención? ¡Cuti, ah! ¡Cuti, ah! ¡Bien! ¡Vamos a hacer! ¡Súper gracias, mis niños hermosos! ¡Los felicito! ¡Tía, hay que pintar! ¡Tía, hay que pintar el cuento! ¡Hay que pintar el cuento! Ya les voy a decir ahorita cuando lleguemos al desafío, pero para esto nos va a ayudar. La primera adivinanza va a ser para Mateo Uribe. Mateo, activa el audio. Mateo, nos tienes que ayudar, ¿ok? A descubrir de qué se trata esta adivinanza. Mira, Mateo, te la leo. Papi ya encendió la estufa y cuando salgo voy con gorro. Dime en qué estación estoy, si mucho abrigo me pongo. Fue de lo que hablamos al principio. ¿Qué estación estoy? Invierno. ¿Cuándo tienes que hablar? A ver, Mateo. Invierno como miel. Muy bien, Mateo. Y felicito a Mateo, que fue el que respondió. Sí, es súper bien, Mateo. Es el invierno. Ahora voy con Rafaela Acevedo. Active el audio. Es el invierno, qué bien. Es el invierno. Rafaela, ahora te viene a ti esta otra adivinanza, ¿ya? Atenta. Rafaela, te protege la garganta. En el cuello enrollas. No importa. Ah, ya salgo. La gufanda. Del frío te protege. A ver, hay alguien que está con el audio activado. La gufanda. No, no estuvo bien porque era Rafaela. ¿Tú fuiste la que respondió, Rafa? No, yo le tuve. No. No. No, Rafa, qué bien. Ahora vamos a hacerte otra porque si era la bufanda, ¿ya? Para que tú la respondas, ¿sí? Bien. Las orejitas te tapas y a la cabeza se ajusta. Mi abuela sabe tejerlo con un pompón en la punta. ¿Qué será, Rafaela? Gorro de enana. A ver, el gorro. Muy bien, Rafa. A ver, gorro de lana. Súper bien, Rafa. Muchas gracias. Qué adivinanza también. Súper, súper. Es increíble. Vamos ahora a preguntarle a Maximiliano. Maximiliano, que me quedó desde la semana pasada, ¿verdad que sí? Donde tengo y Joaquín también. Maxi y Bruno también. Maximiliano lo busco. Ay, Maximiliano. Maximiliano. Acá. Active su audio, Maximiliano. Pero, ¿cuál? Ya. De polar o tejido con lana, Maxi. La guatita y los brazos te abriga, te abrigará. Y del frío te protegerá. ¿Qué será? De polar o tejido con lana. La guatita y los brazos te abrigará. Y del frío te protegerá. O sea, te protege de los brazos y también la guatita. ¿Qué podrá hacer, Maxi? Amigo. A ver. Maxi, ¿puedes responder? Activa tu audio. Te ayudó un compañero por ahí que escuché. Activa tu audio. ¿Chaleco? Eh, muy bien. El polerón, Maxi. Como dijo abrigo también el compañero. Y tú dijiste el chaleco, ¿ya? Así que es el polerón. Ahora viene el desafío, mis niños. Observemos la pantalla. ¿Ya? Para eso vamos a tener como unos siete minutos. Ya ustedes van a crear un collasque. O sea, un diseño. Puede ser con témpera. Para eso les pedí las témperas. Pueden dibujar el cielo. Mira, yo lo voy a hacer con témpera. Muy bien, Emilio. Felicitaciones. Miren, es cuestión de que ustedes manifiesten su creatividad. Aquí les trajo unos ejemplos. Muy bien, Tomás Cordero. Aquí les traje unos ejemplos, ¿ya? Pero ustedes deciden cómo van a expresar por medio del dibujo el invierno. Que es la estación en la que estamos. ¿Ya? Ustedes solitos. Ahí les coloqué. Con el panorama o las revistas pueden recortar como si fuera la nieve. Pueden recortar árboles. Pueden recortar montañas. Como ustedes quieran. ¿Ok? La creación es de ustedes y el arte se trata de eso. De que ustedes expresen los sentimientos como ustedes mayormente quieran hacerlo, ¿ya? ¡Dana! ¡Dana, reina! Dígame, Florencia. ¿Te puedo dibujar un muñequito de nieve? Sí, como tú quieras. Lo que tú quieras. La idea es que los hagas tú, ¿ya? El que esté muy bien, Josefa. Ahí los veo. Ahí veo a Joaquín. Joaquín, ¿qué vas a dibujar, Joaquín? Un árbol con nieve. Bien, Joaquín, te felicito. ¿En vez de vas a dibujar? Sí, lo quieren dibujar. Lo que ustedes quieran. Cata, Daniel, como ustedes quieran. Aquí los creativos y los que van a hacer la exposición invernal son ustedes, ¿ya? ¡Profe! Aquí lo escucho. ¿Tenemos que dibujar pura nieve con árboles o otras cosas sin nieve? Lo que ustedes quieran. Que sea, que les represente a ustedes que es para ustedes el invierno, ¿ya? Bien, Agustín. Súper bien. Ahí los veo. ¿Será que todos lograrán el desafío? ¡Hola, Puntilínea! ¡Hola, Emilio! ¿Irás a lograr el desafío? Yo te voy a entretener para que no lo logres. ¡Oh, jo, 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 jo! Oye, Puntilínea, los niños de primero A, primero B y primero C son súper concentrados y muy responsables. ¿Qué venía? Así que tú no te pongas con eso porque ellos lo van a lograr. Todos lo van a lograr. Ahí los veo trabajando. Miren, Rafaela, miren a Florencia, a Dana. Ignacia, Ignacia, ¿qué estás haciendo? ¡Hola, Ignacia! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Ignacia! ¡Déveme ser un paisaje por toda la nieve! ¡Gracias, Ignacia! ¡Qué lindo! ¡Quieres decirnos las preguntas! Dime, Florencia, te escucho, mi corazón. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Porque se me había apagado el cero. Bien, Florencia, te explico. No te preocupes, ¿ya? Ya. Este, mira, tienes que hacer tú, con tu expresión, un paisaje del invierno. Puede ser nieve, árboles... ¡Un arbolito! ¡Bien! ¡Muperbien! ¡Aira, muy bien! Miren, me voy a tomar una foto con Puntilínea. Así que, Puntilínea dice que ella cree que no lo van a lograr, pero yo le digo que sí, lo van a lograr. ¿Tú qué le dices, tía Jimena? ¿Verdad que lo logran? ¿Qué quiere? ¡Súper bien! ¡Mira, Isabela! ¡Hola, Isabela! ¡Hola! ¡Hola, Nadir! ¡Hola a la Sofía, a la Isabela! ¡Hola! ¡Hola, grupo! ¡Hola, Raúl! ¡Hola, amigos! ¡Continua los dígitos 26, 7, 7! ¡Oh, miren, ella dice que no lo van a lograr, pero vio cómo están trabajando! Es que trabajan súper bien. ¡Samir, qué lindo tu trabajo! Veo a Agustín, súper emocionado. Aquí los escriben, miren, a Sofía Sánchez, a Rafael Acevedo, a Valentín. Bruno, mi Bruno, miren cómo está Bruno Vicente Madrid Tomás, Cordero, a ver Tomás, ¿qué estás haciendo? Florencia Inomosa ¿Qué estás haciendo Tomás? ¿Cuál va a ser tu arte? Estoy dibujando unos cubitos porque como estamos en época de frío estoy dibujando unos cubitos que se ven de la nieve ¡Súper bien! Te felicito Tomás, eso nos representa Ahí veo a Samir mucho más animado A ver Samir, ¿qué estás dibujando? Bien, Samir nos contestó pero no le pude entender un poco Veo a Isabela, a Valentín, pero qué emocionados están estos niños Trinidad, a ver Trini, ¿qué estás dibujando Trini? Estoy haciendo un arbolito de casco ¡Ay, qué bueno Trinidad! Estoy ansiosa por ver cómo te quedó ese diseño y poder mostrarlo Aquí veo a Luis de Sales, ¿qué está haciendo Luis? Estoy haciendo un arbolito de invierno ¡Ay, muy bien! Luis también muero por ver ese arbolito ¡Qué bien! Mateo Uribe también lo veo allí Mateo, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando a Joaquín, también lo estoy buscando A ver Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué nos cuentas? Estoy... Estamos juntando el blanco con azul para que se haga azul clado ¡Bien! Están haciendo la combinación de los colores ¡Súper bien! Y a ver, ¿y Josefa? Venga, la veo súper concentrada ¿Josefa, qué estás haciendo, Josefa? Ahí veo ¡Un árbol! ¡Bien, Josefa! Me muero por ver todos esos diseños, niño ¡Qué bien! Aquí voy a ver Joaquín Maldonado, que lo veo ¿Me cuentas, Joaquín? ¿Qué estás haciendo? Un árbol con nieve Sí, ya me dijiste, pero es que yo veo eso trabajando ¡Qué hermoso te está quedando! Y Emilio también, felicitaciones ¡Dagna! ¿Qué estás haciendo, Dagna? A ver, ahí lo veo Mira, qué hermoso Te está quedando hermoso, Dagna Lo que pasa es que no Aquí veo a Florencia A ver, hasta está desactivando el audio Bien ¿Ahora? ¿Listo? A ver Ahora sí, Dagna Cuéntanos qué estás... Mira qué hermoso, Dagna Hermoso, te está quedando Florencia, ¿qué estás haciendo? Mira, qué hermoso ¡Qué hermoso! Un hombre de nieve ¡Qué bien, Florencia! A ver Qué lindo te está quedando, Florencia Y ahí veo a Rafaela Súpera Trinidad Es increíble Y a Nelén Mira cómo está Florencia Hinojosa también ¡Mamá! A ver, Florencia Hinojosa ¿Qué está haciendo? ¡Mami! Estoy haciendo Un cerro con nieve Mira qué hermoso Y felicito también Y saludo allá a tu papá Qué lindo tu trabajo Desespero por verlo ¿Ya? Ahí está Sí, saludando acá Todos los niños Miren Ajá Y tenemos ¡Hola, papá de Flor! Ajá Y está el papá de Florencia También tenemos el papá De Rafaela Hay muchas mamás Aquí apoyando ¡Profesor, no le quiero preguntar algo! Claro, Emilio Dime, mi corazón ¿Cómo se hace el café? Porque yo no tengo color café Porque se hace Se hace negro y rojo Este, Emilio Lígalo así un poquito Para ver cómo te va saliendo ¿Ya? ¿Tienes amarillo? Sí, sí tengo Bueno, lígalo entonces Poquito, poquito Y vas descubriendo ¿Ya? Ya, tía Gracias Beso Andreina Ajá Tengo que retirarme Porque tengo que ir A una reunión Pero Lígalo, tía Jimena Muchísimas gracias Para todos los niños Muchas gracias por invitarme Es un gusto Haberlos visto ¡Gracias, Jimena! No, mi amores ¡Muchas gracias, Jimena! ¡Volvamos, Jimena! ¡Gracias, Jimena! Gracias, profe Gracias, Jimena Por acompañarnos Muchas gracias ¡Gracias, Jimena! ¿Te vas contenta Porque los niños Dicen cómo son de responsables? Besito Los quiero mucho Y siempre me acuerdo de ustedes Gracias, Jimena Gracias por estar bien Que sigan trabajando Muy lindo A todos, a todos Sí, súper bien Gracias, Andreina Por invitarme Cuando quieras Puedes volver, tía Jimena La invitación queda abierta ¿Ya? Sí, gracias Isabela ¿Qué estás haciendo? Mira, muñequito Se trata A ver Mira, qué hermoso Ay, no te está quedando bello Y ahí está tu hermanita ¿Verdad que sí? Sí Hermanita A ver ¡Hola! Saludemos ¿Qué lindo? Ah, qué lindo Ahí veo a Madeleine Madeleine ¿Qué estás haciendo? Madeleine Voy a hacer esto A ver Qué hermoso Madeleine Muy bien Mi niño Hermoso Mira, pero ahí veo También saludos A Carolina Las dos Carolinas Que están acá La mamá de Mayra Que también las veo ahí Ajá Mayra Mayra, ¿qué estás haciendo? Yo te estoy dando Desde el fondo Dígame, Mateo ¿Me muestras? 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 Bien Mayra, te felicito Muchísimas gracias Aún no lo termino Aún no lo termino Aún no lo termino ¿Me muestras? ¿Me escuchan? Ahora sí Es que tenía El micrófono Usted Silenciado Sí, sí Fui a ver Porque no No sé Por qué No se me Conectaba Mis tesoros Pero miren Una cosa Que les voy a decir Llegó la hora De despedirnos Y Para entonces Me exhiben Los Diseños ¿Ya? Mis tesoros A ver Abran el micrófono Y me envían Un beso Y un abrazo Después me suben Al Facebook Chao 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 Trinidad Chao Rafaela Chao Mis tesoros Los quiero mucho Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo